De quien son las otras dos Pero fue lo que contó Muy tarde llegó el señor Y a la cama fue un salto Se quedó pensando un rato Estaré borracho loco Pero contó poco a poco Y despertó a su mujer No estoy borracho ni loco No son cuatro que son seis De quien son las otras dos 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 Ay, que rico momento De quien son las otras dos 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 Yo veo seis patas aquí De quien son las otras dos La jeba quiso aclarar Y eso fue lo que contó Yo veo seis patas aquí De quien son las otras dos La que batizó a Clara, que no fue lo que contó Un pequeñito llegó, me vino a pedir abrigo Creyéndolo un muchachito, de todo le di un poquito Y dormido se ha quedado, de sorpresa me he llevado No era ningún muchachito, era un enano villo ¿De quién son las otras dos? 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 Yo no estoy loco, ni estoy borracho ¿De quién son las otras dos? ¿De quién son las otras dos? Yo no sé nada ¿De quién son las otras dos? Llegué a una amiga, si algo pasó ¿De quién son las otras dos? Yo no estaba aquí ¿De quién son las otras dos? Que no es un niño, que es un enano ¿De quién son las otras dos? ¿De quién son las otras dos? En el son de la sombra